Primero que nada recordarles que están los sorteos de Soul Night Prequel con lo cual pueden ganar algunos peces para poder comprar alguno de estos paquetes o a la misma vez comprar alguna de estas skins y aquellos que ganen dos veces van a poder obtener el pase con el cual desbloquearán la clase Herbolario. Es tan simple participar como dejar un comentario y también estar suscrito a todos aquellos que dejen un comentario en los últimos videos de la semana de Soul Night Prequel van a estar participando y cada comentario en un video diferente va a ser un nombre con el cual van a poder participar así que suerte y el lunes los estaré anunciando. También recordarles que está el Discord por si quieren unirse en el cual creo algunos eventos que al final damos peces, también pueden chatear con los demás jugadores, unirse a alguna partida multijugador, ayudar a subir de nivel, también tenemos respuestas a varias preguntas de la nueva temporada, también guías para cada una de las clases, incluso tenemos jugadores con el rol de clases expertos que pueden ayudarles a armar una build decente para su clase. También tenemos varios bots como por ejemplo de música de anime entre otras cosas, prácticamente ya somos un poco más de 2000 miembros así que si quieren pasar un rato acá con nosotros jugando en unas partidas multijugador pasense por el server y ahora si vamos al video. Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hacer el sorteo semanal de peces, vamos a sacar a los 7 ganadores y lastimosamente no pude hacer ninguna dinámica en el Discord porque no había alguna que me llamase la atención y no quería repetir con las que ya hicimos anteriormente. Me propusieron dos que una era de tipo piedra, papel o tijera con las armas de un bioma que tienen la forma de mano pero no me convenció del todo porque prácticamente no todos tienen las armas y también me propusieron una de tipo atrapar a los demás jugadores poniéndole algún tipo de escudo, si está bastante llamativa pero no la tengo bien estructurada tal vez la hagamos en otra ocasión. Entonces en esta ocasión los vamos a sacar nada más con los videos, acá vamos a poner en la ruleta todos los comentarios, van a ser solo 4, vamos a ver cuántos comentarios salen al final y vamos a sacar a los 7 ganadores como ya es costumbre pues con la ruleta. Bien acá tenemos prácticamente son 362 comentarios que son los videos que subí anteriormente con los que no había sacado a los ganadores, vamos a ver quiénes terminan ganando y pues como pueden ver son pocos así que tienen muchas probabilidades de ganar aquellos que comentaron. Vamos a mezclarlos pues para que aquí se mezclen todos los de todos los videos y pueda ser aleatorio de qué video salió el ganador, así que vamos a ver quién es el primero, vamos a darle clic a la ruleta para que empiece a girar y así saque al primero. Aquí pues van a ir viendo su nombre, en esta ocasión como son pocos y se comentaron en todo, después van a tener más chance de ganar. Vamos a ver quién es el primero y tenemos que el primero es Gabriel702, buen video Alex, muy útil el bug. Bueno al parecer supongo que es el bug de la tienda, acá tenemos ya el primer ganador Gabriel, como siempre en la descripción dejo el correo para que puedan escribirme o también en Discord. Vamos a ver quién es el segundo ganador, pues en esta ocasión van a ser 7 como ya fueron las primeras veces que estuvimos en la ruleta. Y vamos a ver el segundo es JoséR826, ¿cómo estás Alex? Bueno acá tenemos ya el segundo José, así que bueno vamos a ver el tercero, quién es el tercer ganador. Si pues alguno sale que está actualmente ahí comentando, pues póngamelo para directamente comunicarme con él. Y vamos a ver el tercero es PennyOchoa4381. El piro arquero está fuerte, con respecto al video de la guía definitiva del piro arquero, que la verdad con esa build parece un poco a un mago. Pero bueno vamos a ver el cuarto ganador y vamos a ver quién elige las ruletas, son pocos nada más, como bueno subí pocos videos. Y tenemos a Briant, Tejada, Sierra, 1541. Buen video me sirve, justo ando buscando un ítem con doble pasiva. También con respecto al bug de la tienda, que pues podemos conseguir ítems con doble pasiva. Ya tenemos prácticamente cuatro ganadores, a ver quién es el quinto. Y el quinto es Mariana Villanueva503, bueno 5003. Muchas gracias por la info del bug. Y pues ahí está ya el quinto ganador. Solo nos van faltando dos, pues vamos sacándolos rápidos para que veas si algunos de los que están directamente tienen suerte. Y así pues no estén con la duda, vamos. Y el sexto es Eduardo David Ramírez Germani92, acá presente después de varios días. No, porque nombre más largo. Pero bueno, se agradece que esté activo después de que estuvimos tiempos sin subir estos videos. Y vamos a ver quién es el último y séptimo ganador. Espero que hayan tenido suerte los que están ahorita viendo el video. Y pues el séptimo es MilakamendiataCarlo6733, buen video. Bueno, acá tenemos a los siete ganadores de esta semana. Sí, vamos a estar con todo otra vez subiendo los videos y vamos a ver quiénes son los de la próxima semana. Espero que tal vez aquellos que no ganaron la próxima semana ganen. Pero bueno, no me alargo más por el video, espero que les haya gustado. Que pues hayan tenido suerte aquellos que están ahorita comentando. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.